Oye, qué bueno está Así Se Baila. Anoche fue la segunda gala de Así Se Baila, mira. Y las parejas nominadas son Gregorio con su hija Luna y Kimberly con Yasmany. Tienen hasta esta noche para votar por la pareja que desea salvar. Telemundo.com está espectacular. Y ahora yo estoy listo. Señoras y señores, nos vamos por la llave de nuestra buena gente de Rooms2Go. Estamos listos y yo tengo 200 dólares gracias a Rooms2Go, mis amigos. 20 llaves de la 1 a la 20. Ustedes deciden o adivinen cuál es la llave que abre la puerta hoy por 200 dólares. Usted en su casa juegue con nosotros hoy allá, señora, señor, chico, chica, juegue con nosotros. En lo que Eduardo está ya preparado, ya él tiene la llave ya ready. Eduardo, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Usted viene de dónde? Las Piedras. De Las Piedras. Eduardo, de la 1 a la 20, ¿cuál es el número? 11. El 11. Dale con la 11, Eduardo, dale con la 11. Venga para acá, mi amigo, de Las Piedras. Pedreño como yo. Vamos a ver, mi amigo, la 11. Eduardo, y... 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 Gracias por haber participado. Pase por ahí, mi amigo. Próximo participante, venga para acá. Carmen. Catherine. Catherine, Catherine, ¿cómo estás? Bien. Bienvenida, ¿de dónde viene? De Las Piedras. De Las Piedras. Catherine. ¿Cuál es? Al micrófono, por favor. La 5. La 5. Dale con la 5, mi amiga. Pedreña, vamos arriba. La llave 5. Vamos arriba. Y... 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 Del 2025 Al comprar con tu tarjeta de Rooms to Go Con compra mínima requerida Visita nuestras tiendas o accede a Rooms to Go.pr Para todo lo que necesites Para redecorar tu hogar Para más información visita las tiendas O busca Rooms to Go Puerto Rico En nuestras redes sociales Bueno, venga para acá la próxima participante Buenas, buenas noches, ¿cómo está? ¿Su nombre? Y la chica, ¿cómo se llama? ¿Yona Eilis? ¿Yona Eilis, estás bien? ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número, bebé? Trece ¿La trece? Vamos con la trece, vámonos con la trece Vámonos con la trece Buena suerte, mi amiga Vámonos Ay, 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 será la trece Ay No, no es la trece Gracias por haber participado, gracias, bebé Próxima participante Viene por ahí Angie, ¿cómo está? Bien Angie, ¿cuál es el número? La veinte ¿Y cómo se llama? Kelvin ¿Cómo? Kelvin Kelvin ¿Y cuántos años tú tienes, Kelvin? Ocho Ocho años ¿Qué número tú dices? Veinte La veinte La última Vin, ven acá Vamos a abrirla, Angie, viene Ay, doscientos dólares Gracias a esta buena gente de Room to Go Y, y, y ¡No! Próximo participante, venga para acá Ay, Kiara, tú eres la última Se irán los doscientos ¿Cómo estás, mi amor? Bien ¿De dónde vienes? De tu abajo ¿Cuál es el número? El catorce El catorce La catorce Será la catorce Kiara, buena suerte La número catorce Doscientos dólares Usted en su casa Ahí va, aquí era Y Y Y No No, no era la catorce Y un aire ¿Cuál era el número? ¿Cuál era? Diecinueve Mira, era la diecinueve Diecinueve Mírala aquí, mírala aquí La diecinueve Estuvo cerquita Significa que este miércoles Hay cuatrocientos dólares Este miércoles hay cuatrocientos dólares Y ahora ya yo estoy listo Nos vamos para la carrera de Neverita Finito Oye, nos vamos A la carrera de las Neveritas Con DirecTV Óyeme Tengo el participante número uno ¿Cuál es su nombre, mi amigo? Ricardo Ortega Ricardo ¿De dónde viene? De Bayamón Mire, ¿y cómo se llama su Diego a caballo? Jeremy ¿Cómo se llama? Jeremy Jeremy, sí Perfecto Pues móntese ahí en Jeremy Voy con Ricardo Quiñones Ricardo, buenas noches Ricardo Quiñones también Ricardo, ¿y cómo se llama su Diego a caballo? Rayo 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 Pues está bien, móntese en el rayo Perfecto Voy con Kelvin Kelvin, ¿cómo está? Todo bien ¿Y cómo se llama su Diego a caballo? Jumping back Dígame de nuevo El jumping is back Jumping back Jumping, jumping 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 is back Jumping is back Muy bien, bueno Muy bien Próximo Josian, ¿cómo está? Adiós, pero ese es de nosotros Yo soy Little is back Ok Josian va a representar a alguien en Puerto Rico Llama ahora mismo 641-2178 Primera llamada que cojamos rapidito 641-2178 Buenas noches Buenas noches Buenas noches Vamos a ver Tenemos la llamada por ahí El que llame ahora Pues Josian lo va a representar Si Josian de producción gana Se lleva los 200 dólares La persona en su casa Ahí está Buenas noches Hello Yo tengo 200 dólares Gracias a nuestros amigos de Direct TV Vamos a ver ¿Qué queremos? Ahí está Ahí está Buenas noches ¿Cómo está? Baja el volumen del televisor Escúchame por el celular Y baja el volumen del televisor completo Baja lo completo Si voy a ver ahora Da un break Ok Claro que sí Gracias Necesita hablar Raúl de Levitown Raúl de Levitown Raúl Si Josian de producción gana Tú te llevas 200 dólares ¿Está bien papá? Amén Te me hacen falta Dale Quédate ahí Quédate ahí Yo tengo los 200 dólares Para uno de ellos Óyeme En Direct TV Se enfocan en solo una cosa Tu entrenamiento Por eso Lo dan todo Para que sea el máximo Mientras otros quieren abarcar más de lo que pueden En Direct TV te traen una gran variedad de contenido Series y películas Y en una cobertura en deportes impresionante Vive en su pasión al máximo Como tú Enfócate en el único que te da de verdad Enfoque o que se enfoca en ti Direct TV Nuestro enfoque es tu entretenimiento Ahora es el momento Ven y disfruta con Direct TV Perfecto Y ya traje Señoras y señores El más que factura Directamente del hipódromo El de la cartera grande El de la cartera grande Del camarero Hipódromo camarero Moncho Núñez Dímelo Moncho Buenas noches Buenas noches Alex Estamos listos Gracias a Direct TV Y aquí está Lo que nos da la oportunidad De saber qué pasa en la carrera Con el control remoto de Direct TV Esto es un palo Claro Mira, usted está en su casa Tiene Direct TV Usted tiene que ir a comer Hacerse un sandwichito Le da pausa Va a la programación en vivo Correcto Ahí Rebovina Para atrás Si no entendió algo la película Le da para atrás Para adelante Le da play Pausa Esto es un palo Y ahora yo voy a estar pendiente A ver quién es el ganador Vamos arriba Vamos a la carrera Nos vamos Están cuadrando A la una A las dos A las tres Nos fuimos En esos primeros metros Little Little A la delantera Despega cuerpo y medio Para el segundo Se va acercando Jumping y Fack Y va adelantando Faltando 75 Little Little Que lo pidieron a grito Está ganando Little Little Que lo pidieron Señoras y señores Le da Raúl de Levitown 200 dólares Raúl de Levitown Por vía teléfono Se acaba de llevar Los 200 Espérate Yo creo que el otro Estaba pegado ahí Yo le voy a dar Le voy a dar Riguay en vivo Déjame darle Ay, ay, ay Dale ahí Ajá Oye El Little Little Vino duro Reapareció ganando Cambió la técnica Así que se prepare El que se lo ganó a él Que esta revancha Viene pronto Ahí está A mi María Ganó bien El Little Little Así que nuestro amigo Raúl de Levitown Por vía teléfono Se acaba de llevar Los 200 dólares Muchas felicidades A nuestro amigo Raúl de Levitown Y ya yo estoy listo Oye, Moncho Dime, dime, dime Unaeri Dime Ya está preparado El más que sabe Señoras y señores ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe ese muchacho? Unaer Nos enseña ¿Cómo sabe el muchacho? Nos vamos con el finicuazo Eso es así Ese muchacho sí que sabe Pero mira, sabe en cantidad Vamos para allá Pero yo veo A unos caballeros Y una dama Que vienen A llevarse mucho dinero Angie, el micrófono ¿Cómo está? Muy bien Perfecto ¿De qué pueblo vienen? Cidra De Cidre Presénteme ahí a Sabien Sabien ¿Cómo está? Todo bien ¿Ustedes son qué? Amigos, esposos Ah, esposos ¿Cuántos años de casados? Siete Siete años de casados Muy bien Bueno, chicos Yo tengo al finicuazo Que sabe mucho Ahora Ustedes le pueden ganar hoy Porque yo lo veo Que está ahí como medio Medio down Así que Finicuazo Buenas noches, Alex No se dejen coger Porque finito Finicuazo sabe Pero nos quiere cogerle bobo Muchas veces ¿Está bien? Por cada una que usted Es contenta y correcta Yo le voy a dar Veinte dólares ¿Está bien? Ok Primera Maestro Por veinte dólares ¿Cuántos ciclos O etapas Tienen las mariposas? ¿Cuántos ciclos O etapas Tienen las mariposas? Finicuazo Instruyanos Alex La mariposa Tiene cuatro etapas En el ciclo de vida Estas etapas Incluyen El huevo La larva La pupa Y el adulto El proceso entero Se llama Metamorfosis Angie Completamente cierto Completamente cierto Sí Usted le preguntó a Sabiel Sabiel Yo sé Ah, ¿tú eres la que sabe? Yo sé Y adianta Él no sabe Anda Es cierto Tiene veinte Muy bien Sabiel ¿Esto es siempre así? Siempre Siempre Ella respondió Bueno Me lo imaginé Porque desde el principio La que tenía el micrófono Era ella Y no lo voy a soltar Y ni te lo pasó No Muy bien No le voy a preguntar nada Ay, Dios mío Bueno Vamos a la próxima ¿Cómo comen las moscas? De antre Esa pregunta está Bien interesante ¿Cómo comen las moscas? United, ¿tú sabes cómo comen las moscas? ¿No? Adolfo, ¿tú sabes cómo comen las moscas? Finicuazo sabe Finicuazo, ¿entrúyanos cómo comen las moscas? Mira Alex La mosca casera prácticamente vomita Los jugos digestivos sobre la comida sólida Ajá Estos jugos son capaces de disolver su platillo en partes pequeñas Ajá Permitiéndole usar ahora su boca para tomar el alimento Proceso llamado proboside Sabiel No sabía, no sabe Sabía, no sabe Eh, pues Angie Cierto Ya me ha interesado bien Él no sabe Ok, ¿eso es qué? Cierto Cierto Finicuazo Es cierto ¡Cierto! Estoy impresionado con el acompañante de Angie No, él es mi modelo Ah, excelente Tráeme una silla, por favor Este, Nadie, tráeme una silla Tráeme, tráeme ahí Tráeme una silla Para que descanse, sí Oh Sí, sí Sí Sí, ahí está Sí, ahí está Está bien al lado de tu esposa ahí Pero se está ahí, topa Muy bien Ok, ahí Ahí Ok, ahí está bien Él es apoyo Apoyo Está bien ahí Ok Próxima Frutas 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 Las almendras Son frutas Él dice que las almendras son frutas Eso es Saber, ¿tú te la sabes? No, él no sabe Él no sabe Él no sabe No, no te preocupes Él no sabe Ya, entre Esto es muy Bueno ¿Cuántos años de casado? Siete Siete, muy bien Siete, muy bien Siete punto seis Ah, pues si está todo bien hasta ahora Siete punto seis Ustedes han entendido Siete punto seis Siete punto Siete punto seis Ok Ajá Bueno, este Él dice que son frutas Él dice que son frutas Eh Yo creo que son nueces Porque Es de la familia de los nueces Son nueces Frutas Porque la fruta es Eh Si nace de De algún árbol Pues el fruto, ¿no? Eh, no sé Saber, ¿tú sabes? No, él no sabe ¡Ay, Dios mío! No, él no Él no sabe Entra Él no sabe Este nace Trae una silla Pero más bajita Una silla más bajita Espérate un momentito Sí, espérate un momentito Espérate un momentito Bajita la silla Eh, ok Silla más bajita No, no, no Es que es más bajito, Jaycee Es como Ah Para que la gente entienda Más bajito Más bajito Ahí va a ser más cómodo Sí, sí Con cruza de pierna Cruza de pierna Ahí está Ok Ajá Él dice que son frutas ¿Ese es cierto o falso? Eh Creo que es falso Falso Finicuas y entrúyanos Es cierto Ay, no pudo ser Técnicamente son frutas de cáscara dura que provienen del almendro ¿De verdad? Él la sabía, pero Sabía, sabía No, sabía, no sabía Dime, ¿sabía cómo es? No, que no me deja contestar, pues yo la dejo a ella Ah, pues dale Yo me quedo aquí tranquilo Ok Dale, Angie Próxima Próxima ¿Cuántas? Ay, Dios mío ¿Cuántas veces por minuto aletean las mariposas monarcas? ¿Cuántas veces por minuto aletean las mariposas monarcas? Alex, las hembras tienen alas más oscuras y sus rayas negras son más gruesas que la de los machos Ajá Los machos son un poco más grandes y tienen un punto de color negro en cada ala trasera que libera sus feromonas Las mariposas monarcas aletean mil veces por minuto ¿Mil veces? Por minuto ¿Está abierto? ¿Usted sabe eso? No, él no sabe ¡Ay, Dios mío! No, él no sabe Él no sabe Pues Angie, dime, conténtame tú Ah, pues yo creo que es cierto Es cierto Finicuazo Es falso Aletean entre 300 a 720 veces por minuto No, no, no Ah, ya está molesto Dios, hizo cucharita, hizo cucharita No quiere coger el micrófono No quiere el micrófono No, yo lo entiendo Porque si lo coge ahora y falla va a decir No, él no sabe Vámonos, pues está bien Angie, seguimos Ok ¿Cuántas especies de tiburones existen? Finicuazo ¿Cuántas especies de tiburones existen? Mira Alex, los tiburones son un tipo de peces cartilaginosos Y con escamas Cuyo esqueleto está formado de cartílagos en lugar de huesos En la actualidad existen 400 especies de tiburones diferentes a lo largo y ancho de todos los océanos del planeta Y en algunas, y algunas especies pueden llegar a medir entre 18 metros de longitud y a pesar más de 20 toneladas Angie, ¿sabía y sabe? No, sabía y no sabe Ay Dios mío Pero nada Angie, ¿eso es cierto? Eso es cierto Eso es cierto Finicuazo Es falso Vamos con la otra Dice por aquí El número total de granos en la mazorca ¿Es par o impar? Diantra, eso está bien interesante El número total de granos en la mazorca ¿Es par o impar? Finicuazo, instruyanos Invito a Félix a que los cuente Pero una mazorca siempre contiene un número par de filas Normalmente 16 y un promedio de 800 granos El número de la fila es siempre par porque las espigillas del maíz se originan en pares O sea que siempre hay que contar en par En par Diantra, eso está bien interesante Angie, ¿sabía y sabe? Sabía, no sabe Ah, ok Sabía, no sabe Angie, ¿eso es cierto o falso? Es cierto Es cierto Finicuazo Es cierto ¡Tiene 20! Cada espigilla produce dos flósculos Uno fértil y otro estéril Vamos con la otra ¿Sabiel? No, no, Angie Ok, Angie Sí Angie Sí Ok ¿Dónde se creó la famosa pizza? ¿Sabes que en el trabajo mañana te van a relajar? Pero van a estar Sí, ¿verdad? Tiene turno mañana ¿Dónde se creó la famosa pizza hawaiana? Finicuazo y trullano La idea de poner piña en la pizza se le ocurrió a un inmigrante griego llamado Sam Panopoulos en Chatham, Kent, en Ontario en el 1962 La pizza fue nombrada hawaiana por la marca de fruta que se utilizó en ella ¿Sabiel tú sabe? Sabiel, no sabe Sabiel no sabe No, Sabiel no sabe ¿El nombre cómo es? Sam Panopoulos Anda Angie, ¿eso es cierto o falso? Es cierto Es cierto Finicuazo Es cierto Tiene 20 más Muy bien Próxima ¿Quién inventó el algodón de azúcar? Ahora es que Finicuazo ¿Quién inventó el algodón de azúcar? En el 1897 Ajá El dentista William Morrison ¿Un dentista? Un dentista Pero si los dentistas son los que dicen que no pueden comer algodón Un dentista en el 1897 inventó el postre Fairy Floss El cual es conocido actualmente como algodón de azúcar Y un poco más tarde otro dentista patentizó la máquina de producir el algodón de azúcar Ya yo sé por qué El negocio redondo Es un negocio redondo Hicieron los dulces Dale, le daban los nenes Dale, come ahí Y después los nenes con las caries Y después la tarjeta de dentista Ahí está ¿Sabiel tú sabes? Sabiel no sabe Ok, allí No Eso es Sí Sí, lo deja comer algodón Sí, sí Como premio post-con ¿Eso es cierto o falso, allí? Es cierto Es cierto Finicuazo, instruyanos Es cierto Tiene 20 más Muy bien Última ¿Cuál es el pez más grande? Finicuazo, ¿cuál es el pez más grande? El tamaño del tiburón ballena Ajá O rincodón tipus Lo convierte en el pez más grande del mundo Según la Organización Internacional de la Conservación Marina No es una ballena Es una de las 400 especies de tiburón que existe Puede crecer hasta 39 pies de largo A pesar de su tamaño Es inofensivo Considerado un amable gigante Última, Finicuazo Angie, déjame la última que es Sabiel Sabiel, Sabiel, Sabiel Ah, pero se lo dijo Ay, Dios mío Sabiel Sabiel ¿Eso es cierto o falso? Cierto Cierto Finicuazo Es cierto ¡Se llevó a los 120! Sabiel, felicidades, Angie, gracias Nosotros vamos a una pausa Vengo ya Oye, Sabiel Dale con la sellita ¿Va bien? ¿Va bien? Gracias, Angie Ay, ay, ay Yo voy a ir a pausa Vengo por ahí con el Open Talent Show Vengo ya Que se vuelva a parar Toma Que se pare dos veces Toma, toma Que se pare tres veces Toma, toma, toma Que se pare cuatro veces Toma, toma, toma Que se pare cinco veces Vengo ya Lleva, Lleva, Lleva Lleva, Lleva Lleva, Lleva